Aplausos 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 Y el corazón se siente que fue imposado Y se me hace el papillo que me quedó Que se tiene que depurar en el cajón Que no fue la quinta, no, 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 le paso la cabeza Y me sigo con aquí para allá Los primeros que van a fregar Los primeros que han abandonado Después de los años de quemar Debo ser tuya y debo para el rincón Porque se mata como un gran corazón Desde muy poco quedamos cansados De alcanza a bonito y de bienes ¿Qué les preguntaron de este que me gustó el sueño? Aquello que surgió por acá Se lo que graban a la futura de mi vida Y los pilares que trajamos Demasiado que libera la alegría y la gente está recibiendo con el miedo con unos días y no veo la calidad de todo el mundo que se queda en el pasado la gente está recibiendo con el miedo la gente está recibiendo con el miedo la gente está recibiendo con la policía buena energía puta nervi ahora nos acabo en 5 minutillos yo quiero que le filmemos el disco una foto con este tío aquí como lo hacemos enseguida Vale